con nuestra amiga Jasna, ayer, bueno, hoy viernes, así que está en una forma exclusiva la Jasna. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, señora Cam. Día viernes, pero no se preocupen, fue algo especial, hicimos un cambio, un trueque, ayer por hoy día. Pero hoy día vamos a hacer, como yo se los había prometido ya, una manualidad express, esas fáciles, económicas, rápidas. Yo sé que a lo mejor ustedes están buscando algún proyecto que realizar para vender, para vender en los jardines infantiles, en los colegios, en grupos a lo mejor, o simplemente para alguna familia que quiera compartir Pascua de Resurrección con los más pequeños y andan buscando algo que vender. Eso es lo que vamos a hacer hoy, un proyecto muy económico, fácil de realizar, que usted puede hacer muchos, muchos, replicarlos para que los pueda vender. Esta es una bolsita que yo le llamé bolsita tulipán, tiene la forma del tulipán en la base de la bolsa y encima tenemos una aplicación que vamos a realizar nosotras mismas con conejitos y vamos a combinar materiales. Hoy día vamos a combinar fieltro, que es la base, que es más durito que el pañolensi, y el pañolensi. Yo ya se los voy a mostrar para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro, porque a veces ahí nos confundimos. El pañolensi es una tela, nosotros la hemos utilizado cientos de veces, y es para no decir miles, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, es más blandita. Es una tela no tejida, es una tela prensada, ¿cierto? Con miles de agujitas van haciendo, lo van prensando y lo convierten en esto. Tenemos el fieltro, que también exactamente lo mismo, es una tela también prensada, pero fíjense, blandito, rígido. ¿Se fijan? Tenemos una parte suave y por la vuelta viene como con un apresto o un tipo de pegamento, a lo mejor que le da esta rigidez, y si ustedes se fijan es un poquito más áspero, y eso es lo que nosotros vamos a ocupar como parte de atrás, pero es mucho más rígido. Fíjense, no es blandito como esta tela que la podemos arrugar fácilmente. Esto no, es mucho más rígido, nos da más consistencia y nos ayuda, por supuesto, a realizar otros tipos de trabajo que necesitan mayor consistencia que el pañolensi no tiene. Así que los vamos a combinar. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a cortar las bases. En este caso vamos a cortar dos. Viene en diferentes formatos, viene en tamaño carta y en 40 por 60. Podemos utilizar solamente una hoja tamaño carta para realizar este proyecto completo. No utilizamos mucho material en fieltro. Y vamos a cortar una vez el fuelle. 3,5 centímetros de ancho y el largo vamos a ocupar completo el largo del tamaño carta. Completito. Son como 27 o 28 centímetros aproximadamente el largo de una hojita de fieltro. Y ocupamos el largo completo y nos va a alcanzar justito para la base. ¿Qué vamos a hacer primero? Que yo aquí quiero que me pongan atención. Cuando cosemos los fuelles, y yo creo que ustedes van a estar completamente de acuerdo conmigo, normalmente empezamos a coser por un lado y nos sobra o nos falta por el otro. ¿Cierto? Eso es normal. ¿Qué vamos a hacer? Es preferible que nos sobre y no que nos falte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo vamos a doblar a la mitad sin quebrarlo, solamente para marcarlo. Y vamos a marcar el centro. Ahí. Y vamos a marcar el centro también de acá. Solamente marcar sin quebrar. Ahí. Y vamos a marcar. Y vamos a... Ahí. Por el revés. Y vamos a... Simplemente a firmar. Y vamos a ir por un lado. Y por el otro. Yo voy a... ¿Por dónde voy a empezar a coser? Yo voy a empezar a coser por acá. Entonces, yo dejo este lado de acá un poquito más abajo. Ahí. Yo prefiero... Lo muevo y prefiero que me sobre por acá. Antes que al coser me falte por el otro lado. ¿Se fijan? Miren, yo lo estoy ubicando. Lo puse en el centro. Todo para que me quedan más o menos igual. Y acá estoy dejando más cortito que al otro lado. Fíjense. Porque cuando yo coso tiende a moverse, tiende a recoger, que eso es completamente normal. Entonces, para que no nos falte, mejor nos sobre. Si tenemos suerte, pues que nos quede justo. Pero si no la tenemos, mejor evitemos, ¿cierto? Y nos ponemos al parche antes de la herida. Y afirmamos acá al principio nomás. Porque es difícil afirmar completo. Al principio. Y vamos a... Yo les voy a mostrar cómo vamos a coser. El fieltro, si bien es un poco más duro que el pañuelo en sí, es muy blandito para coser con aguja. Perdemos el hilito. Ahí. Estamos trabajando con hilo perlé. Y hacemos... Ahora ya podemos quitar el alfilet. Y hacemos exactamente lo mismo que hacemos siempre. Punto festón. De esta manera. Acá depende de ustedes. Si ustedes desean coser con amarillo, en este caso yo tengo amarillo, con rosado, con el color que ustedes quieran. O pueden hacer contraste también. O pueden coser todo con blanco. Vayan ahí dejándolo justito. Y van cosiendo. De esta manera. Siempre... Bueno, el tulipán tiene estas puntitas. Así que con cuidado al coser, que no se nos enganchen, que es común también que se enganche ahí en las puntitas. Y de esa manera vamos cosiendo. Si se fijan, yo tomé hasta ahí. Ahora vuelvo a tomar otro poquito. De esa manera. Poquito a poquito. Nada más que eso. No lo tomen todo inmediatamente. Para que vayan evitando el... El que se nos vaya a mover. Poquito a poquito. Nada más que eso. Yo voy a llegar hasta acá. Ahí. Y vamos a dar una puntadita más. De esa manera. Pero ustedes van a llegar hasta el otro lado. Cuando lleguen al otro lado, no cosan completo inmediatamente. ¿Qué van a hacer? Toman una regla o una wincha o lo que ustedes tengan. Y miden hasta el otro lado. Y cortan recién el excedente. Dan unas puntaditas hasta por ahí, por ejemplo. Y miden. Y cortan el trocito si es que les sobró. Siempre dejando un poquito más largo para el otro lado. Desde donde nosotros empezamos a coser, hacia el otro lado. Siempre, ojalá unos 7 milímetros o un centímetro más larguito. Cosa de cortar si es que nos queda algún trocito disparejo. Ahí ustedes lo cortan. Y cuando ya lo tengan listo, yo lo voy a firmar con un alfiler. Recién ustedes van a poner la parte de atrás. Ahí. Pensemos que ya tenemos todo esto cosido. ¿Cierto? Ahí. Recién ponemos la parte de atrás. Y nos preocupamos de que nos coincidan las puntitas. Importante. Ahí. Que nos coincidan. Que no nos quede corrido. Y después cosemos completo. Aquí ya no tenemos problema porque no se nos va a correr. Ya lo tenemos firme en la parte de abajo. Y cosemos completito. ¿Cómo nos va a quedar eso? Así. Ahí. ¿Se fijan? Ya tenemos el tulipán listo. Que incluso si quisiéramos hacerlo sin la aplicación, quedaría muy bonito. Ahí tenemos el fuelle cosido completo por la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la aplicación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Las únicas partes que van rellenas, en este caso, van a ser las patitas. No tiene brazo. Tiene los brazos ocultos. Las patitas van dobles. Cosemos con punto festón. Tal cual, como cosimos, pueden dejar abierta la parte superior o la parte baja para rellenar. Tenemos un espacio chiquitito, así que es fácil rellenar. No es tan largo como para hacerlo por el lado. Y nos va a quedar bien gordito. Nos va a quedar de esta manera. Y le vamos a hacer los deditos. Yo ya tengo uno hecho, pero le vamos a hacer el otro. Ahí yo siempre marco mi derecho por si es que me queda muy igual. Muchas veces se nota cuál es el revés y el derecho con el punto festón, pero hay veces que no se nota. Así que marquen su derecho. Ahora no hay problema de dejar el nudo por detrás porque va a ir pegado sobre el conejito. Hacemos una lazada y volvemos a salir en la misma perforación. Y volvemos a hacer la lazada. Damos la vuelta, entramos en la misma perforación. ¿Se fijan? Y vamos a salir al lado. Ahí. Y tiramos para que nos queden marcados los dedos. Y volvemos a entrar. Ahí hacemos una vuelta. Y después, la otra vuelta. Ahí. Y ahí tenemos listo. Y rematamos acá mismo porque no se va a notar después cuando lo peguemos. Y fíjense, yo no corto el hilo ahí directo. ¿Qué hago? Entro y salgo por alguna de las costuras. ¿Se fijan? Ahí. Y corto. Tiro un poquito. Voy a tirar el hilo, ¿ven? Ahí. Lo tiro, lo corto y cuando lo suelte, la hebrita se va hacia adentro. ¿Ven? Y no se nota nada. Y está lista la patita. Y yo acá tengo lista la otra patita. Ahí tenemos las dos listas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a coser las orejas. Por separado. Tela doble, sin relleno. En este caso no lleva limpia pipas, no lleva refuerzo. Porque son muy chiquititas, así que el peso no se las va a llevar hacia adelante. Si fuesen mucho más grandes, sí necesitamos un mayor refuerzo. Y vamos a coser lo primero a la base que tenemos. Cosemos el cuerpo. Ahí. En la base cosemos el cuerpo con punto festón por todo el contorno. Luego, tomamos la cabeza y la presentamos primero. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a ubicar encima, pero sin coser. ¿Por qué? Porque yo necesito ubicar primero las orejas por debajo que ya están con todo su contorno cosido. Ahí. Yo las voy a firmar. Y después ponemos la otra orejita, recuerden, con su contorno cosido. Y recién vamos a coser completa la cabecita. Yo les voy a mostrar ya cómo va a quedar avanzado. Ahí. Ahí estaba. Lista la costura de toda la base del conejito. Punto festón tenemos un trabajo muy pequeñito. Es chiquitito el conejo, así que el punto festón no más allá de 3 milímetros. Hacia adentro. Y 3 milímetros de separación entre puntada y puntada. ¿Qué nos falta ahora? Los ojos. ¿Por qué los dejé en este punto? Porque muchas veces se nos olvidan. Podríamos haberlos cosido inmediatamente antes de aplicar la carita, que también es una opción. Pero si se olvidó, no se complique. ¿Por qué? Esa parte de ahí, miren, nos queda abierta. ¿Se fijan? Porque el punto festón lo estamos haciendo solamente en la parte superior y la parte de abajo nos queda abiertito. Así que vamos a presentar la nariz para ver a qué altura tenemos que poner los ojos. Yo en este caso voy a poner una nariz de los enfríos. Si usted no tiene, puede usar plástica o simplemente un trocito de fieltro en el color que usted prefiere. A mí me gustan rosadas, pero puede ser el color que usted prefiera, rosado, celeste, negro, rojo, como usted quiera. Y corta ese triangulito. Lo tenemos presentado y vamos a entrar por aquí, miren. Por ahí. Y ahí vamos a perder el hilo. Los ojitos, la separación se la dan ustedes. A mí me cuestan más bien juntitos. Pero eso va a depender de ustedes. Y vamos a ocupar perlitas de 5 milímetros de diámetro. En este caso son chiquititas. Siempre fíjense que la perla vaya acorde, no solamente a la cabeza, sino que también a la nariz. Que eso es importante. Y vamos a coser. Ahí. Y vamos a dar una puntadita para allá. Se fijan que tenemos solución. Si es que se nos olvida, porque a veces me olvidé de los ojitos y tuve que desarmar. No desarme, porque a lo mejor se puede arreglar. Y pasamos para el lado. Podríamos haberlo cosido también, por ejemplo, desde atrás. Pero si no queremos dejar ningún tipo de marcas, lo hacemos así. Ah, y no se olviden que tenemos que coser siempre todo lo que nos quede al aire, ¿cierto? En este caso nos están quedando todas las puntitas del tulipán y las orillas, todo con punto festón. Para que quede siempre con una buena terminación. Y el trabajo, ¿cierto? Quede bello, bello. Y no se note, ¿cierto? Ninguna mala terminación. Y cuando quedan algunas imperfecciones que son normales del trabajo, siempre hay que esconderlas. Y miren, vamos a rematar acá mismo. O taparla con una blondita. Exactamente, porque hay cosas que son normales que queden. Sí, o sí. Entonces, pero hay que taparlas nomás. Ahí vamos a rematar, miren, fíjense. Ahí, y vamos a tirar el hilo, miren. ¿Ven? Y nos queda por debajito el remate. Y vamos a salir por ahí mismo, por detrás de la orejita. Y vamos a armar. Ahí. Vamos a ocupar huincha de mochila. Si no tiene huincha de mochila, una cinta o lo que usted estime conveniente. Esta es una huincha de mochila que es mucho más rígida. Aproximadamente 40 centímetros o 2,5 de ancho la huincha. Y la vamos a poner por los lados. Vamos a poner esto antes de terminar toda la decoración. Quemen la huincha de mochila en la orilla. Para que no se deshilache. Es acrílica, es plástica. Así que se derrite fácilmente. Y la pegamos por los lados. Combinen los colores. Esta no había amarilla. Se combina con verde. Queda muy linda. Incluso para todos los colores puede usar blanca. Si es que no encuentra de colores donde usted viva. Y vamos a tapar estas uniones. Vamos a hacer... Primero vamos a hacer el adorno de acá adelante. Y yo ya tengo lista de los de los lados. Vamos a ocupar pompones chiquitos. Y vamos a hacer nuestra flor. Vamos a poner el centro. Y vamos a ir poniendo alrededor. Son dos, cuatro, son seis pompones alrededor. Siete en total con el centro. Y vamos a poner rosado. Vamos a poner... Ese era un pompón... Se arrancó el... Fugado. Claro. No quería hacer flor ese pompón. Menos mal que yo, previsora, dejé dos de cada uno. Por si acaso. Ahí y vamos a poner... Ahí tenemos otro. Pero vamos a ocupar este igual. Vamos a ocupar otro lila. Vamos a poner otro rosado. Con estos pomponcitos pequeños vamos formando una flor. Una flor. Exactamente. Ahí. Y vamos a poner ahora otro lila. Ahí. Vamos dando la vuelta. Poquito pegamento para que no se desparrame, para que no salga hacia los lados. Y vamos a poner uno verde. Ahí. Y lo ponemos adelante. Ahora va a depender de ustedes, por supuesto, si quieren poner otra cosa. A mí me gustó este tipo de flor. Y la de los lados, yo ya las traía listas, ¿cierto? Para que no estuviéramos tanto rato haciendo flores. Ahí. Y ponemos una. Acá para un lado. Tapando ahí justo la unión de la huincha de mochila. Y acá tenemos la otra. Y la vamos a pegar al otro lado. Esta yo la hice antes. Con cuidado. Con muy poquito pegamento para que no traspase hasta abajo y no se nos pegue en el mesón. Así que con mucho cuidado si ustedes las quieren hacer con anticipación. Miren, ahí tenemos florcita y florcita al otro lado. Y ahora sí vamos a terminar pegando todo lo que nos falte, que son sus patitas. Preocupándonos que nos quede hacia adentro esa costurita que hicimos pequeñita. Ahí tenemos una patita. La otra patita. Acá para el otro lado. Ahí. Y vamos a poner con, ojalá, pega lentejuela. Si no tiene, siempre la pistola de silicona muy muy caliente. Descarguen siempre un poquito antes por las burbujas de aire para que no echemos a perder el trabajo. Porque a veces apretamos y salta aire y salta pegamento o pintura para todos lados. Y echamos a perder todo nuestro trabajo. La cola lentejuela en realidad es espectacular para pegar las cositas de losa. Ahí. Y vamos a poner una zanahoria en su patita. Ahí. Una amiga nos consulta y dice, ¿qué material estás usando? Estamos usando pañolensi con fieltro. Con fieltro. ¿Puedes explicar mejor la diferencia que hay en pañolensi con fieltro? Sí. Miren que quedó bonita, ¿ven? Y teníamos otro color. Yo acá voy a sacar el fieltro. Y acá tengo, vamos a tapar esto. Siempre tapen todos los pegamentos y las pinturas. Mucho rato se nos van a endurecer. Pañolensi, blandito. ¿Se fijan? En muchos países fieltro le dicen al pañolensi. Acá en Chile nosotros tenemos diferencias. Tenemos pañolensi que es una tela no tejida, que es una tela prensada, pero es blandita, ¿cierto? Fácil de trabajar. Y tenemos el fieltro, que también es una tela prensada, pero es mucho más rígida. ¿Se fijan? Y tiene la parte de atrás, que es la más opaca o más áspera, y la suavecita, que es la parte delantera. Y esto nos permite hacer trabajos que tengan, a lo mejor, volumen y que necesiten más rigidez o que necesiten, por ejemplo, tener una forma más definida. Trabajamos con fieltro. Así que tienen las dos opciones. En este caso, combinamos materiales. Muy bien. Ahí está nuestro proyecto. Bueno, las amigas escriben acá. Bueno, la gran mayoría de las amigas de YouTube nos escriben. Y sobre todo nuestra amiga Graciela, de México, dice, feliz día del amor y de la amistad. En México también se celebra el día del amor y el día de la amistad. Así que, bueno, las dos cosas van... Unidas. Unidas. Así que muchísimas gracias. Para ti también te manda un abrazo y un feliz día en la amistad. Así que acá, nuestra amiga Jimena, feliz día en el día de San Valentín. Y así, todas las amigas nos van escribiendo. Un saludo desde México. Nuestra amiga Yisenia. En fin, todas van escribiendo un poquitito. Nuestra amiga... A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Joana, sí, ella de Rancagua, nos manda un abrazote grandote. No, ella es de Rancagua, una vez de México. Y bueno, así, pues, ayer también nos escribió nuestra amiga Lorena, que ella es de Talca. Son ellas que siempre están ahí, como que te llaman la... Porque día a día te mandan un mensajito. Entonces uno como que empieza ya a recordar los nombres y todo. Bueno, ojalá me pudiera grabarme todos los nombres de todas las chiquillas que nos escriben. Pero, bueno, ya poco. Bien, ahí está nuestro proyecto de hoy. Ahí está. Muy bonito y rápido. Y tiene un tamaño ideal. Exacto, poquitos huevitos. Poquitos huevitos, ¿no? Poquitos dulces, ¿no? Así que lo importante es que después a las niñitas o a los niñitos les pueda servir para dejarlo colgadito en su habitación. Ahí para que cuelguen tantas cositas que ellos guardan. Exactamente. Como ahora los juguetes, algunos para las niñitas son como miniaturas y chiquitas. No sé cómo, pero ellos juegan muy bien con esas cosas. Yana, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos sí el lunes. Exactamente, el lunes de vuelta. El lunes de vuelta. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!